Hablemos claro, Nicolás Lujar. Se nos ha tratado de conversar en los últimos meses de que el Perú está dividido entre los que quieren la democracia y el bien para los peruanos y los que quieren el comunismo, la desgracia para el país. Y esto no es verdad. Y no es verdad no sólo porque el profesor Pedro Castillo, que invoca a Dios cada día, que se levanta, no es comunista. Y no es cierto tampoco porque la señora Keiko Fujimori no es pues demócrata, por favor, porque en nombre de la democracia hay bandas de energúmenos que atacan a manifestantes que no piensen como ellos, que amenazan con meterlos en fosas y darle a los perros a comer las tripas de quienes según su criterio serían los terroristas que siguen a Pedro Castillo. Demócratas no son los que agreden al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ni son aquellos que asedian las casas de las autoridades electorales para forzarles a hacer algo que termine en darle la victoria a su candidata que no ha ganado las elecciones. Eso no tiene nada que ver con la democracia, es un cuento. Y en realidad el Perú no está pues dividido entre comunistas y demócratas, porque en el Perú la gente que ha votado por Pedro Castillo no ha votado pues porque se establece un régimen como el de Chávez. Tendríamos que ser idiotas los peruanos o tendrían que ser idiotas aquellos que han votado por el señor Pedro Castillo para querer terminar como un país que nos ha enviado un millón doscientas mil personas desesperadas a buscar qué comer en el Perú. O alguien cree que la gente que ha votado por Castillo ha votado porque se instaura en una dictadura que imponga un régimen donde no haya libertades y donde la gente no tenga para comer. O sea, el Perú es un país de emprendedores, de gente que se saca la madre cada madrugada hasta la noche trabajando para sostener a su familia, sin posibilidades de acceder al crédito, esforzándose con la imaginación y el esfuerzo por resolver cada día la sobrevivencia de su familia. El Perú está lleno de emprendedores de todos los tamaños, desde los más pequeños, los medianos hasta los grandes, que es gente que hace empresas decentemente y sin robarle a nadie, que se resisten a pasar por el aro de la corrupción y que quieren construir un país que necesita cambio, porque el Perú necesita cambios, necesitamos cambiar esto que estamos viviendo y que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa de una manera tan grotesca. El Perú es un país con unas inequidades inaceptables, inaceptables para un Estado que ha crecido o que ha tenido ingresos que ya quisieran tener otros países y que se ha manifestado en la multiplicación del presupuesto de la República, en las cifras del crecimiento macroeconómico. Pero que lo hemos dicho hasta el cansancio, nos ha dejado un país con la peor educación, la peor salud de la región, de las peores, donde ya había crisis de personal, de instalaciones, de unidad de cuidados intensivos antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya estaba colapsado nuestro sistema de salud. Antes de la pandemia ya se sabía por la huelga de los maestros del 2017 que la educación pública peruana se caía a pedazos y nadie quiso mirar esa realidad. El Perú es un país donde la inmensa mayoría de gente vive al día, lo hemos dicho durante años acá en Exitosa, no se puede seguir viviendo así, la gente necesita, es decir, persiguiendo a palazos a los ambulantes, no está resolviendo el profundo problema social que está manifestado ahí, la falta de empleo de la gente. Que no se resuelve porque quienes están en el gobierno no piensan en eso, no les importa. Millones de personas en un país que ha crecido de una manera impresionante, que no tienen agua potable, agua para beber, para lavarse las manos y protegerse el coronavirus. Un millón ochocientos mil viviendas que hacen falta en el Perú. ¿Cómo es posible en el país que ha crecido como ha crecido el Perú? ¿Cómo es posible que acceder al crédito sea prácticamente imposible para el que quiera emprender y que el que lo logra termine trabajando para el banco? Porque hay un pequeño grupo de bancos que manejan todos, que son dueños del Perú. Eso es inadmisible en una sociedad democrática. Y ese cambio que hay que producir en el Perú, no lo quieren solo los que han votado por Pedro Castillo, lo quiere la inmensa mayoría de gente que ha votado por Keiko Fujimori y que también quiere un cambio y que se asusta de que el cambio se haga mal. Pero el corazón llevan el deseo que las cosas en este país sean distintas. El Perú no está dividido entre comunistas y demócratas. El Perú está dividido, y yo lo he dicho desde hace varias semanas, es más, desde hace años, entre quienes quieren un cambio para la mejoría de todos, para que del crecimiento de este país puedan disfrutar todos. y quienes, como la señora Keiko, lo único que le importa es no ir a la cárcel y el grupo de inescrupulosos, pequeñísimo, pequeñísimo grupo de superempresarios que han sido todos estos años los dueños del Perú, que han financiado las campañas electorales de quienes nos han gobernado o se han comprado a quienes nos han gobernado, ellos son los que están en el otro lado. Ellos no representan a la empresa, representan sus intereses, sus grandes negocios oligopólicos, en un país donde se han encargado de desaparecer la competencia, donde han tratado al Perú como si fuera una chacra y a los peruanos como si fueran sus esclavos. Eso se tiene que acabar, y en eso, aunque parezca mentira, en este proceso de cambiar las cosas en el Perú, aunque parezca mentira, la inmensa mayoría de la gente que votó por Keiko Fujimori y la gente que votó por Pedro Castillo están juntos, porque toda esta gente realmente quiere al país y quiere una vida diferente para todos los peruanos. O sea, que no nos vengan con historias, que el Perú está dividido entre los que quieren el comunismo y los que defienden la democracia. Dejen de mentirnos. Hablemos claro. Nicolás Lúcar.